Buenas noches, gracias por venir, por estar aquí hoy, en otro año más de cierre de todas las actividades del Centro Municipal de Actividades Culturales. Y siempre en esta ocasión, la verdad que el balance uno lo dice con satisfacción, después de ver cómo transcurre todo durante el año, es satisfactorio ver cómo van creciendo las actividades. Entonces, el número de asistentes a los distintos talleres, estaban más de 350 asistentes. Este año también es especial porque hubo una serie de modificaciones, una serie de cambios, todo lo que fue la actividad de baile, de danza, de movimiento, se hace en un nuevo lugar, en el Jardín Botánico, donde se acondicionó uno de los viejos galpones existentes. Así que ahí se trabaja porque otra parte, como ustedes lo saben, de lo que es el edificio de Calle Gutri, lo está ocupando la Biblioteca Popular, Centro Rivadavia, y se sigue trabajando. Y también es, la verdad que es bueno ver el crecimiento año a año de las ofertas culturales que se le dan a los sancarlinos. Esta semana, por ejemplo, y lo vamos a decir con mucha satisfacción, todo lo que ha sido, por ejemplo, el taller de tallado en madera que lleva el maestro Hernández a cargo. Por ejemplo, este fin de semana, documentalistas de la Televisión Nacional estuvieron presentes, siguiendo las actividades y haciendo un documental que va a ser presentado allá por marzo del año febrero, marzo del año que viene. O sea, vemos como muchas de las cosas que van haciendo los sancarlinos van trascendiendo y van cruzando las fronteras. Entonces, la verdad que eso reconforta para mantener desde el municipio, sostener esta actividad. Y por eso creo que el balance es positivo. Y lo queremos seguir haciendo siempre con lo mismo impronta que lo pensábamos de estos últimos seis años. Así que, en total libertad para los asistentes, sin ningún tipo de descondicionamiento, de ningún nivel político, nada de que sea de estado. El número 8 de Sancarlinos tenía una iniciativa, una actitud, las ganas de desarrollar una actividad cultural es suficiente para acercarse al centro de actividades culturales del municipio y poder desarrollarlo y poder crecer desde ahí. Así que, con esa idea es que queremos seguir todos los años así y darnos una pequeña fiesta a fin de año y con más ganas seguir el próximo. Así que, nuevamente, gracias por todo lo que han hecho durante este año y el compromiso de seguir el municipio apoyando las actividades, sosteniéndolas. La felicitación a todos los asistentes, a los cuerpos, a los docentes que transmiten su saber y su arte y su experiencia. Y, bueno, el año que viene seguiremos de nuevo trabajando en esto. Así que, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que han hecho en este año.